Había una vez una niña muy buena y simpática, no había persona que no la quisiera. Su abuela sobre todo la quería tanto tanto que para demostrárselo le cosió una caperuza de terciopelo rojo con sus propias manos y se la regaló. Como la niña le quedaba muy bien, se la ponía sin falta cada mañana al levantarse. Por eso todo el mundo, incluso su madre y su abuela, empezaron a llamarla Caperucita Roja. Un día su madre le dijo Óyeme Caperucita, tu abuela está enferma, ve a visitarla y para que se cure más rápido, llévale esta tarta y esta botella de vino. Por supuesto mamita. Contestó alegremente Caperucita Roja. Y recuerda, no tomes el camino más largo, aunque sea el más entretenido. No vaya a ser que te distraigas y se te rompa la botella. Te lo prometo mamita. Caperucita tomó la canasta que le dio a su mamá con la tarta y la botella de vino y salió de su casa. Caminó hasta llegar al bosque y allí se detuvo. Dudaba qué camino seguir, si el camino corto y aburrido o el camino largo repleto de flores y pajaritos. Y estaba pensando en eso cuando salió a su encuentro un lobo. ¿A dónde vas tan temprano? A la casa de mi abuelita. ¿Y qué llevas en la canasta? Llevo una tarta y una botella de vino para mi abuela, porque está enferma. ¿Y dónde vive tu abuelita? Al otro lado del bosque, junto a las tres manzanos. Y el lobo pensaba. Esta niña tan tierna sería un bocado más rico que la abuela. Pero tengo mucha hambre. Así que, ¿cómo que me llaman? ¡Lobo feroz! ¡O voy a comérmelas a las dos! ¿Por qué no tomas el camino más largo? Mientras escuchas cantar a los pájaros, puedes juntar flores para tu abuela. Y Caperucita pensó. El señor lobo tiene razón. Todavía es temprano. La abuelita se encontrará más contenta si le llevo flores. Y así fue que Caperucita Roja tomó el camino más largo. Iba cantando al compás de los pájaros mientras juntaba flores perfumadas y de muchos colores. Entre tanto, el lobo corría con un tornado por el camino más corto para llegar antes que Caperucita a la casa de su abuela. Cuando llegó a la puerta, golpeó el lobo. ¿Quién es? Preguntó la abuela. ¡Abre, abuelita! ¡Soy Caperucita Roja! ¡Pasa, Caperucita! ¡La puerta está abierta! ¡Estoy demasiado débil como para levantarme de la cama! El lobo empujó la puerta sin decir una palabra. Dio tres grandes saltos para llegar junto a la abuelita. ¡Y de un solo bocado! ¡Se la comió! Después, se puso el camisón y el gorro de dormir de la abuela y se metió en la cama, tapándose el hocico lo más posible con el borde de la frazada. Esperaba que llegara Caperucita Roja. Entre tanto, la niña había juntado tantas flores como cabían en su canasta. Cuando llegó a la casa de la abuela, lo primero que le extrañó fue que la puerta estuviera abierta. Después de entrar y acercarse a la cama, se extrañó aún más por el raro aspecto de su abuela. Así que le dijo... ¡Abuelita! ¡Qué orejas tan grandes tienes! Son para oírte mejor. ¡Abuelita! ¡Qué ojos tan grandes tienes! Son para verte mejor. ¡Abuelita! ¡Qué manos tan grandes tienes! Son para acariciarte mejor. ¡Abuelita! ¡Qué boca tan grande tienes! ¡Es para comerte mejor! ¡Exclamó el lobo saltando de la cama y... De un solo bocado, se tragó también a Caperucita. Después de semejante comida, el lobo sintió ganas de tomarse una siesta. Así que se quedó dormido sobre la cama. Y en eso estaba el lobo, cuando pasó un cazador que era amigo de la abuela. Extrañado, el cazador se preguntó... ¿Cómo puede roncar tan fuerte una ancianita? ¡Entraré a ver si le pasa algo! Abrió la puerta... Y enseguida encontró al lobo, al que justo estaba buscando desde hacía tiempo. Y se dispuso a matarlo con su escopeta. Pero se detuvo, cuando vio la gigantesca panza de la fiera. Y si el lobo tiene la barriga tan grande, ¿por qué se comió a la abuela? Entonces, en lugar de disparar, tomó una tijera y le cortó la panza. Del interior, salió una niña con una caperucita roja en la cabeza, que exclamó... ¡Qué miedo tenía! Estaba tan oscura en la panza del lobo. Y después, apareció la abuela, que primero abrazó a caperucita... Y a continuación, le dio al cazador dos sonoros besos en las mejillas. ¡Muchísimas gracias por salvarnos del lobo feroz! Todavía falta un poco. Caperucita, junta algunas piedras del camino. Yo rellenaré con ellas la panza del lobo. Y usted, abuela, se la cose para que no se salgan. Y así lo hicieron. Cuando el lobo se despertó, tenía la barriga tan pesada por las piedras que le habían puesto adentro, que al levantarse de la cama, se cayó al suelo. Así que arrastrándose con dificultad, el lobo se dirigió a la puerta de la casa y de ahí al bosque. ¡Mascullando de mal humor! ¡Qué mal me cayeron caperucita y su abuela! De ahora en más, solo comeré vegetales y frutas. Y mientras veían alejarse al lobo, el cazador, la abuela y caperucita, se comieron la tarta que estaba muy sabrosa. Después, los mayores brindaron con el vino y caperucita exclamó. Nunca más voy a desviarme del camino. Siempre voy a hacerle caso a mi mamá.